de la ciudad de Cincelejo, en el departamento de Sucre, esto es Más Noticias, emisión central. Ahora nos vamos con una información de trascendencia nacional, pues los gobernadores de todos los departamentos del país están pidiendo urgentemente reunirse con el presidente de la república, Juan Manuel Santos, para mostrarles su oposición acerca de un proyecto, pero la ampliación de esta información nos las trae directamente Natalia Ruiz, corresponsal de nuestra agencia aliada Noticias RPTV. ¿Qué tal televidentes? Y mucha atención que los gobernadores del país afirman que de parte del gobierno nacional se ha incrementado la centralización y se han quitado recursos importantes para los departamentos. Se ha intensificado el problema de la centralización y es que los recursos que están en el departamento los quieren llevar a la nación para poderlos priorizar y ejecutar ellos, porque los recursos de los departamentos no se pueden centralizar. Por eso hoy estamos en desacuerdo con que esa centralización en el tema de regalías se esté dando, tanto para el tema de riesgos como para el tema de local paz. Estamos en contra de la centralización de los recursos, queremos que el gobierno nacional conserte con nosotros todas estas medidas. Estamos buscando a través de esta mesa de gobernadores una buena estrategia para que nos escuche el gobierno nacional. Estamos buscando una cita con el señor presidente para que estos recursos no sean centralizados a través de lo capaz, sino que precisamente se vengan manejando como se vienen manejando a través del sistema general de regalías. Cada vez más competencias, menos recursos y fuera de eso, recentralización de los recursos que ya para el caso por ejemplo nuestro en el Huila nos habían sido cercenados de las regalías y que ahora en una más de las acciones termina por dejarnos sin posibilidades para priorizar, para colocar nuestras prioridades en el escenario del desarrollo de nuestros propios planes de desarrollo que es la materia con la cual nosotros gobernamos. Y por medio de un comunicado, los gobernadores del país le están pidiendo con urgencia al gobierno nacional una reunión con el presidente de la república, Juan Manuel Santos. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz. Gracias a Natalia Ruiz, la corresponsal de Noticias RPTV desde la ciudad de Bogotá por la ampliación de esta información.